...de la noche, 8 grados Celsius la temperatura y mucha tensión porque 6 policías fueron capturados en la estación de Engativá, al parecer por actos de extorsión contra los ciudadanos de la localidad. ¿Cómo operaban? Su merced conoce los detalles de esta investigación que termina con esa captura. Tatiana, buenas noches. Jonathan y televidentes, muy buenas noches. Mire, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, estas 6 personas integrantes de la Policía Metropolitana de Bogotá, al parecer extorsionaban a algunos ciudadanos de la localidad de Engativá. Se conoció que su captura fue incluso enfrente del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Carlos Triana. Según la Fiscalía Seccional de Bogotá, estos 6 hombres aprovechando su calidad de funcionarios activos de la Policía Metropolitana de Bogotá, haciendo uso de su cargo, se dedicaban a coartar la libertad de las víctimas, exhibiendo falsas órdenes judiciales y realizando la exigencia de sumas de dinero superiores a 10 millones de pesos, a cambio de su libertad. Su captura se dio en la estación Engativá, donde estaban adscritos y donde incluso hacía presencia el comandante de la institución. Al ingresar se observa que se encuentran reunidos en el auditorio de esta estación, por tal motivo se solicita al señor Brigadier General Carlos Fernando Triana Beltrán, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, y quien presidía esta reunión, se autorice que los funcionarios de policía, los señores patrulleros, a los Eduardo Tinaya Frank, patrullero Edwin Javier Montes Castro, patrullero Daniel Leonardo Sánchez Diz, patrullero Daniel Andrés Causín Sierra, y patrullero Juan Pablo Durán Rodríguez, salieran del recito con el fin de notificarles las órdenes de captura. Entre los capturados hay un subteniente y cinco patrulleros. En el desarrollo de las operaciones fueron incautados seis celulares. En un trabajo de la Policía Nacional de Contrainteligencia e Investigación Criminal, el GAULA de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, materializa las órdenes de captura de seis integrantes de la Policía Nacional por los delitos de secuestro extorsivo agravado. Rechazamos de forma categórica actos de corrupción que enlodan la imagen de la institución policial. Estas personas fueron puestas a disposición de la autoridad competente para que respondan en la audiencia y se defina su situación jurídica. A los capturados la Fiscalía buscará imputarles los delitos de secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo y sucesivo.